Capital Sonoro Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de música En nuestro podcast de música decidimos hacer algunas preguntas en el PYME para extraer piezas de información cruciales, fundamentales de la voz de los artistas, de las artistas que están participando en este encuentro de la música que viene desde Bilbao y que se quedó en Bogotá para aprovechar un poco esta maravilla la diversidad del sonido, de los géneros, de los orígenes étnico-culturales todo lo que puede ser aprovechado y nosotros nos dedicamos a hacer preguntas y la primera de ellas y que queremos traerles acá es ¿Cómo se diseña un showcase? Es muy difícil bajar a un músico de una tarima, es muy difícil quitarle el micrófono no que uno debiera, pero a veces se acaban los shows y los músicos quieren y esto va desde la persona que sacó una guitarra en una fiesta hasta músicos profesionales que aman tocar y que pues gracias a ese amor nosotros aprendemos también a amar la música por eso le preguntamos a algunos y algunas artistas aquí en el PYME 2023 ¿Cómo se diseña un showcase? y esto fue lo que nos respondió Bueno, buen día, mi nombre es Briela Gabriela Ojeda Castañeda bueno, me dedico a cantar más bien, me dedico a componer canciones es difícil, retador, pero creo que también es que sí, es como 35, es apenas es como muy apenas, entonces ahí me quedó faltando una, de hecho hasta canté una extra y lo regañaron, porque estaba muy bueno, pidieron otra, otra y fue como, eh, bueno, otra pues siento que es difícil porque tienes que ser muy concreto en, ya sea, cuál es la pulpa del proyecto y también qué canciones te describen mejor, ¿no? qué canciones pueden, como que hay curvas y quiero también que conozcan todas las facetas y las caras que Gabriela Abriela puede tener que una es la amorosa, dulce y que te consiente la otra es la quizás la que es más explosiva, la agresiva la otra que es mucho más encriptada, poética, medio loquilla, joker sí, o sea, hay muchas caras hay otra que es como la andina, la otra que es la rockera sí, hay muchas, muchas caras de lo que, de lo que una es pero creo que también es como de cantar, o sea sí, yo tengo que también preguntármela a mí misma para poder presentarlo así que, es, bueno, el show que hice es a las 10 y media de la noche 10 y media de la noche, ¿cómo va a estar la gente? no puedo cantar un show, pues como si hiciese un show que hice a las 2 y media de la tarde cambia toda la energía de las personas están más cansadas, necesito algo más pesado me voy a poner un poquito más pesada las canciones no van a ser tan nariz con raíz, liviana, cosmosis, triste no, sino un poquito más, más guitarreado más percutivo, más, es, más pachangueado, no sé más darks, me gusta más, o sea, como formato guitarra y bajo como que puede ser más gordo sí, como algo que tuviera más viva a las personas y que no necesariamente les hiciera relajarse como si necesitaría que lo hicieran en un atardecer cuando están en colchonetas, ¿me entiendes? son muchas, o sea, son momentos diferentes energías diferentes y sí, también lo que estábamos diciendo ahorita que la gente habla parte del showcase, yo no sabía eso esas cosas pasan entonces si yo hubiera hecho algo más calmado aún como puedo llegar a ser, ¿sabes? que también tiene esas facetas pues no hubiera tampoco tenido ese revolcón de átomos que necesitaba hola, yo soy Santiago de Nicolás y los fumadores yo soy el vocalista es más lo tercero que dijiste como, o sea, creo que escogemos los temas que nos parecen los mejores temas y no importa si dura 10 minutos o lo que sea ese tema toca tocarlo porque es como la carta de presentación de la banda esta vez no tocamos temas del primer disco y de hecho no tocamos varios temas como el top de temas escuchados como porque puede, o sea, puede que estén en el top de Spotify pero uno lo piensa y dice no, no son tan buenos en realidad entonces sí es más como un ejercicio porque nos gustaría a nosotros ser recordados como cuáles son las canciones que nos gustaría a nosotros también como audiencia ser recordados y en este caso particular también hubo algo como de pensarlo como, bueno, estamos acá pidiendo cacao estamos acá pidiendo vainas entonces todo el show era un poco como si estuviéramos subiendo en un transmilenio a incomodar a la gente a pensar como la estructura listo, bueno, yo soy Sara hago parte de la agrupación Mr. Bleed bueno, hay algo que es importante y es la cantidad de tiempo que te dan para tocar ¿cierto? porque de eso depende como ajustar como tu concierto nosotros, nuestra música en vivo yo creo que se enfoca en tratar de hacer sentir al público como de transmitir nuestra esencia que es una esencia que va un poco como en un camino sensible yo lo visualizo como una oscuridad pero es pensando como en el adentro ¿cierto? porque si nos hemos preocupado estos últimos años en escribir cosas que para nosotros sean muy importantes como lo que queremos entregar con nuestra música son realmente preguntas y emociones y sonidos que a nosotros también nos hacen preguntarnos ¿cierto? como que de ahí viene la raíz y el show en vivo trata un poco de enfocarse en eso no buscamos tanto como que visualmente pues obviamente si nos preocupa lo visual pero es más como en conectar desde el sonido ¿cierto? como lo que produce escuchar a Mr. Bleed en vivo como sacudir un poco el espíritu como el cuerpo como entrar en un estado muy introspectivo de baile y de entrega como de escuchar también ahí hay que adaptarse porque obviamente uno no sabe pues dónde vas a tocar ¿cierto? va a ser en un teatro va a ser un espacio abierto vas a tocar de día vas a tocar de noche va a haber oscuridad todas esas cosas influyen yo creo que es como adaptarse y en 35 minutos que tenemos como confiar y ser muy honestos en lo que somos nos hemos dedicado a hacer música y la hacemos pues desde la honestidad y desde lo que cada uno es y se ve en vivo como una cosa sencilla nos enfocamos mucho en lo musical en que la música suene bien más allá de que haya videos un súper vestuario coreografía bailarines pirotecnia no, es como que la música se entregue tal cual es esa es nuestra mayor preocupación porque siento que hoy en día también lo musical es eso ¿cierto? es como el show completo y hay gente que le gusta ese tipo de de propuestas en vivo ¿cierto? que haya mucha parafernalia y bailarines y un súper sí, como unas cosas muy muy de show no, lo nuestro es muy musical pues como que eso es lo que prima ante todo claro, hay luces hay una estética que queremos manejar tampoco es que no nos importe de un carajo lo que se ve pero como que lo nuestro entras por los oídos no tanto por los ojos soy Lucio Fellet soy cancionista del sur de Colombia de Pasto, Nariño pues se planean de forma muy diferente en este por ejemplo hay algo que ya nos pone muchos límites y es la tarima y el espacio y por ejemplo era una locura traer la murga era imposible entonces a partir de ahí cuando ya tienes unos limitantes pues hay que buscar qué quiero decir y cuáles son un poco los objetivos del Showcase y en este particularmente que vamos a traer una banda con batería y con dos vientos y bajo y guitarra y voz básicamente el objetivo es un poco irnos a disfrutar algo que a mí también me ha hecho mucha falta y es como rockear un poco más este carnaval entonces no lo pensé tanto como en el público o en la audiencia sino fue algo muy personal de decir bueno quiero aprovechar esto para darme como eso que no he que por tantos temas de la murga y todo pues no lo he disfrutado y es roquémonos estos temas estas canciones que tenemos en este formato y afortunadamente pues hay una compañía de músicos hermosa que son muy buenos entonces darnos ese regalo de coger y tocar esta música como como con esa fuerza además que como el showcase es algo tan movido y mucha gente está hablando y saludándose es muy difícil puede ser algo muy contemplativo como muy íntimo entonces más bien vamos a tocar fuerte duro y pocas palabras casi que no no llegar a esos eso nos lo preguntamos mucho entonces como vamos a rockear casi que no van a haber palabras todo va a estar muy conectado y al final es como un gracias dime esto es tal 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 nos vemos en algún otro entonces es muy fuerte si obviamente hay un momento íntimo chiquitico de guitarra y voz que vamos a ver que pasa que también es una moneda al aire pero hay que ser muy consciente también de eso como que la gente no va a estar conectada de principio a fin como en un concierto sino que la gente se conectará a una canción estará charlando estará saludando estará hablando entonces también es otra dinámica y tampoco pretendemos hacer un show como de un teatro pues es otra cosa entonces todas esas preguntas nos van a cumplir el objetivo y nuestro objetivo es ahora disfrutarnos como este carnaval en un formato de banda mucho más rockera que también tenga eso como que se salga un poco de lo que yo he hecho mucho que es la canción y hablar de la canción y conectar desde la melodía no, ahorita es tirar todo arriba fuerte y chao entonces toda esa locura creo que también ese regalo nos va a abrir un montón de cosas lindas también que no hemos podido vivir a nivel de banda por eso entonces es chévere aprovecharlo como para eso para darse también esos gustos sin pensar tanto en que te van a comprar un show nunca lo vemos así como de perfilar el show para vender no, es más mostrar algo que nos están haciendo en ese momento Hola buenas tardes mi nombre es Diana Bella lo primero Santiago es que yo soy una mujer afortunada porque yo cuento con un parche que vengo conociendo hace 15 años de mujeres yo conocí a Viviana a una de las bailarinas hace 15 años cuando Juandi estaba recién nacida de hecho la conocí cuando Juandi tenía 7 meses en mi barriga en un encuentro de mujeres hip hop porque organizé acá en Bogotá ella llegó ahí y ahí nos conocí ella es una de las bailarinas de mi crew de Tribuneo con ese crew llevamos casadas un montón de tiempo luego fui conociendo a las otras compañeras o sea son 15 años de conocer de conocernos el genio de conocernos la puntualidad de conocernos las capacidades emocionales en escena entonces eso es lo primero para que se tenga un parche y un parche con el cual usted se sienta cómodo si usted no se siente cómodo con una persona que le llega tarde que no le importa su proyecto que se lo coge farra despéguela porque lo único que le va a generar es dolores de cabeza y peleas son necesarias lo segundo es bueno luego ellas luego la guitarrista que entró hace 4 años y mi hijo que hace 5 años es mi DJ eso es lo primero lo segundo partir siempre del respeto por quien te invita o te contrata que eso a veces al artista se le olvida porque está pensando en que el respeto es una tarea del productor del evento hacia ti pero es lindo también pensarse un show desde el amor y el afecto y el respeto que voy a brindar hacia quien tuvo la generosidad de invitarme y hacia la gente que va a estar ahí pillando entonces como armamos algo que le suene que le guste que le agrade y que se sienta cómoda esa gente yo tengo una canción que se llama hay una deuda pendiente que el coro dice fascistas asesinos conozco sus pecados refiriéndome a los presidentes del país y en el 2016 cuando Francia Márquez hoy vicepresidenta se ganó el premio nacional a los derechos humanos yo fui la artista invitada y las personas que organizaron el evento me dijeron Diana esa canción es divina pero como hacemos porque van a venir embajadores tú como nos puedes ayudar no tuve lío la modificamos es también como llegar a ese punto no es censura ni el raye es poder brindar un respeto y un amor a la otra gente y lo técnico claridades técnicas conocer que es un rider técnico que conexiones necesitas como te sientes cómodo que sistema de monitoreo te gusta a donde direccionado a donde si llevas bailarines el ensayo es una parte fundamental de ese engranaje un buen lugar de ensayo es una atmósfera bella porque te convoca te reúne y conoces el espacio y cuadras bien y siempre como leer leer los públicos ¿sí? no puedo llevar el mismo show a los 1500 estudiantes que les canté ayer que están en el colegio en un proceso de construcción de paz al show que hice en el Teatro Colón dirigido a organizaciones de mujeres de todo el país son escenarios diferentes y toca echarle una manito a la lectura para que se investigue no que le salió una presentación en el BIME en tal espacio de circulación ¿quién funde esa vuelta? ¿quiénes van a ir? ¿qué es el BIME? una leíta nunca sobra entonces esos son como mis tips en escena y algo que aprendí vieja o grande ya es que durante mucho tiempo para mí la imagen escénica no fue importante nunca fue importante porque yo decía lo importante es lo que yo voy a decir y luego entendí que tener en escena desde la ropa desde la moda una conexión con lo que haces es vital y eso me lo enseñó un diseñador colombiano que se llama Jorge Duque que es el gran diseñador de Goyo de Caliucci ahorita le estaba diseñando la ropa Goyo según vi por ahí para el concierto que va a tener con Alicia Keys le diseñó la ropa para la propaganda de Cadillac y ese señor me sacó de mi película de no yo me voy con el pantalón así como caiga porque pues a la hora 20 lo que es importante es lo que yo diga entonces entonces ese señor me dijo ah no llora suerte linda por favor entra y se va a poner esta ropa de diseñador con telas que traje desde Alemania y que las desfilaron en las pasarelas de París si le parece bien y si no también y desde ahí cambió mi película eso fue para para la grabación del Sinfónico que hice con la Fundación Sinfónica de Bogotá y desde ahí pues ya eso creció un montón es que son muchos factores por eso es importante estos espacios porque ahí es donde uno empieza a escuchar a ver a aprender toca no cerrarlo porque si no cómo hacemos mi nombre es Felipe Orcuela mi banda se llama La Nueva Estudiantil Electrónica si le soy completamente sincero este show lo preparamos como preparamos cualquier show solo recortamos canciones y dijimos la música suena sola hagámosle y propusimos eso porque pues tampoco es que existan las grandes plataformas de otros escenarios en donde hay una producción más grande hay una paga más grande para pagar para pagar músicos y escenarios y cosas fuimos a tocar hicimos nuestra tarea mostramos quiénes somos y ya ponerle mucha atención también es pretender algo que uno no es uno es algo muy honesto y necesitas dejarse ahí y eso fue lo que hicimos así lo preparamos cortamos canciones ¿cuánto dure el tiempo? 35 vamos a tocar y eso fue hola yo soy Liay bueno escojo mis canciones como en general como las que mejor les funcionan al público las que más les gustan a ellos también las que más me gustan a mí y pues esta vez con mi equipo las organizamos porque pues yo la verdad orden no tengo mucho pero ellos me ayudaron entonces hicimos como como algo que fuera más transicionado como que es poquito pero parece mucho y se siente harto porque además yo no sé si es porque yo soy ansiosa o qué pero escribo o sea mis canciones a veces son corticas son cortas entonces como que pude meter muchas canciones en realidad en los 35 minutos de ayer metí 11 canciones y acústico y todo entonces como que sí ¿no? le rindió a mi manager a Juan salió a Juan porque porque sí de verdad o sea como que en Showcase yo me lo imaginaba cinco canciones ¿no? y pues metimos 11 y de momento toqué muy bien con intervención acústica me cuesta un poco hablarle a la gente por ahora pero me voy soltando con el tiempo y como con la confianza que ellos me den como que me voy sintiendo más segura como de hacer el ridículo un poco ¿no? porque a veces uno también se sube ahí y dice alguna bobada y puede que no se rían y uno miércoles como arreglo esto y bueno comunicarse es un poco difícil pero por ahora solo saludo y lo que me va saliendo del corazón digo mucho XD es como una muletilla que me salva de muchas cosas no sé o sea cuando no sé qué decir digo eso y ya es como la manera en la que más me relaciono con el público y el Showcase yo creo que es el más corto pero sustancioso que hemos hecho soy la marimba de la República Dominicana sí yo creo que lo primero que tú tienes que saber con qué tú cuentas porque varía mucho dependiendo del escenario si cuentas con luces si cuentas con pantallas si cuentas con una tarima o sea creo que se tiene que partir primero de ahí y a partir de ahí por eso es que cada Showcase tiene un diseño diferente porque también tienes que reconocer o saber cuáles son los recursos con los cuales tú cuentas pero lo principal es tomando en cuenta eso de que un poco más reducido de un concierto normal es presentar un poco como la diversidad de tu propio repertorio eso es algo para mí muy importante sobre todo que aparte de que pues tengo música de me me caracteriza la energía y como esa esa esencia caribeña del movimiento pues también es como que no sea tan lineal dentro de todo ¿sabes? como que tú puedes organizarlo un poco mejor en un show largo pero en un Showcase tiene que que concentrarlo y crear como ese relato pues que tenga como esa cohesividad y esa y ese pues eso mismo como esa esa historia como que tú estás contando algo de ti como si tú estás contando la historia de tu proyecto también entonces eso es muy importante claro que sí yo lo pienso desde todo desde la ropa desde desde en este caso que sí contamos con una cuanta cosita había el no contábamos con algunos recursos pero sí con otro y la verdad que pues eso yo creo que identificar y ser coherente con el espacio en el cual tú te vas a desenvolver y tratar de también trabajar con tu equipo para hacerlo de la manera más enfocada posible y hasta aquí este episodio de nuestro podcast de música recuerden que estamos en el pyme y vamos a estar sacando varios capítulos preguntándoles cosas a los artistas acerca del propósito las oportunidades y los retos que supone un espacio como este un encuentro de todas las facetas de la industria de la música para nuestro podcast de música yo soy Santiago Rivas nos oímos en el próximo episodio Capital Sonoro